Bueno, Lorena, está ahí el sueño de regresar a un Mundial Sub-20, serías tu cuarto Mundial. ¿Cómo ves las posibilidades y cómo se dio la eliminatoria? La eliminatoria nos fue bastante bien. Fue en junio del año pasado en Nicaragua. Creo que nos fue bastante bien. Somos una generación que ya tiene bastante tiempo jugando juntas. Venimos desde el Mundial Sub-17 aquí en Costa Rica. Tenemos casi que la base de la Sub-20. Somos muchas jugadoras que ya tenemos dos Mundiales, un Mundial, entonces yo creo que eso nos ayuda mucho, nos da mucha experiencia. Tuvieron la dura experiencia de quedar eliminadas del anterior Sub-17, digamos, ahora el reto de enfrentar a las grandes potencias de la área. Claro, tuvimos el... quedamos fuera del 17 anterior, quedamos fuera del Sub-20 anterior en Panamá, quedamos fuera contra Panamá, perdimos 3-0 el partido clasificatorio contra Panamá. Eso no se olvida. Y eso fue un clavo que sí nos pegó bastante, entonces yo creo que todas tenemos una espinita, un clavo que ya lo sacamos en un CAF, pero ahora nos falta destacarlo ahora en el Premundial. ¿Y qué rivales y cómo ven los rivales directos y primero de la primera ronda? Fuerte. Yo creo que todos vamos por un objetivo que es pasar un Mundial, entonces yo creo que eso no se negocia. Todo el mundo va a ir a dar lo mejor de cada uno. Y no, estamos tratando de prepararnos de la mejor manera, estamos tratando de aprovechar los fogueos que estamos jugando ahorita, los que nos quedan ahora en Orlando, para sacar a mayor dos provechos y poder ir lo más a finales posibles para el Premundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!